Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento, con el Padre Claudio Doglio. Introducción a la Biblia, Éxodo Levítico Números. El libro del Éxodo es la pieza central del Pentateuco. Es la historia fundacional del pueblo de Israel y la historia de la salida de Israel de Egipto como prisionero. Es el nacimiento de un pueblo libre. El libro del Éxodo parte continuando la narración del libro del Génesis, que lo precedió. Israel descendió a Egipto con su familia. José había garantizado su bienestar. Israel se asentó en la tierra de Geshen, en la delta del Nilo. Y continuaron trabajando como pastores viviendo al margen de la cultura egipcia. Con el tiempo las cosas cambiaron y ese grupo de semitas que se habían encontrado viviendo en la estructura del imperio egipcio se encontró en dificultad. Tenemos que tener cuidado de distinguir tres niveles de lectura porque a menudo confundimos estas dimensiones. Intento decir que hay un nivel histórico, un nivel literario y un nivel teológico. Podríamos hablar de la historia de Israel en Egipto y leer estas páginas del libro del Éxodo como un relato histórico y tratar de reconstruir históricamente quién fue el faraón de la opresión, por qué los persiguió, cómo se desarrollaron los acontecimientos, cómo explicamos las llamadas plagas de Egipto, cuándo escaparon, qué ruta tomaron, etc. Es posible reconstruir los eventos históricos, pero este es un nivel básico que va más allá del texto bíblico. Puede ser útil como conocimiento complementario, pero no es el objetivo del texto bíblico. No confundamos la narración de los datos históricos con la narración. Pongamos un ejemplo. En la narración nunca se menciona el nombre del faraón, pero los estudiosos de la historia egipcia conocen los nombres de todos los faraones, así que pueden reconstruirlos. Se puede decir que el faraón de la opresión es Ramsés II y el hijo es Mernepta. Esto se puede decir basándose a los estudios de la historia egipcia, pero el libro del Éxodo no lo dice porque no le interesa y entonces el nivel histórico no debe ser el principal. ¿Por qué el narrador no dice el nombre del faraón? Porque no le interesa propiamente el personaje histórico del faraón, sino que le interesa el carácter literario simbólico del faraón, es decir, del poderoso, arrogante y orgulloso, prepotente, que cierra su corazón a Dios, que se cree dueño de todos los demás y no acepta que haya una autoridad superior a él. El faraón es la imagen del hombre soberbio, del corazón de piedra, de la cabeza dura que se opone a Dios. Reconocen un lenguaje profético. El relato del Éxodo es un relato literario. Dejemos de lado el nivel histórico. Apreciemos sobre todo el nivel literario. Son relatos estructurados de cierta manera que presentan personajes y relaciones entre los personajes. Esta forma de contar debe ser estudiada, debe ser valorada. Esta forma de narrar se utiliza para comunicar un mensaje. El objetivo del relato es comunicar la revelación de Dios. Y este es el nivel en el que tenemos que ir. Aprender a leer el libro teológicamente para comprender su mensaje espiritual, la enseñanza sobre Dios. Suspendemos el nivel histórico. Estudiamos el nivel literario para llegar al nivel teológico. El libro del Éxodo comienza con Israel en Egipto, objeto de persecución. Hay un faraón que cree ser el amo de la vida y quiere limitar el crecimiento del pueblo. Pero al principio Dios había dicho creced y multiplicados, llenad la tierra. Eso es lo que el faraón no quiere. Tiene miedo de que Israel crezca y llene la tierra. Así que hace planes para detener la vida. Hace trabajar exageradamente Israel. Pero el método no funciona. Llama a sus parteras y da órdenes de matar a los niños recién nacidos. Las parteras desobedecen. Temen a Dios más que al faraón. Así que el faraón hace un tercer intento. Arrojar a todos los niños varones al Nilo. Eso no es terminio. Algunos pueden hacer la pregunta histórica, pero ¿realmente lo hicieron? Si hubieran arrojado a todos los niños varones al Nilo, Moisés no habría encontrado a nadie a quien salvar. La historia está estructurada de manera enfática para presentar al faraón como un prepotente que piensa que es el amo de la vida. El punto clave es la narración de un niño que es arrojado al Nilo y este niño se convertirá en el salvador. Un hombre de la tribu de Leví tomó en esposa a una mujer que concibió y dio a luz a un niño que vio que era hermoso y por un tiempo trató de desobedecer la orden del faraón. Pero luego fue forzada a tirar al niño al río. Pero preparó una especie de arca. El texto hebreo utiliza el mismo término que el arca de Noé. Lo cubrió de betún, pone al niño adentro y lo tira al agua. El agua disuelve todo. El niño tirado parece destinado a la muerte, pero en cambio es sacado del agua. La hija del faraón, la hija del hombre que ordenó la muerte, saca al niño del agua y lo toma para sí. Lo adopta, lo cría como su propio hijo y le da el nombre de Moisés. El niño crece en la familia del faraón. Irónicamente, el narrador quiere mostrar cómo el proyecto del faraón fracasó. Trató de eliminar el problema, trató de matar a los niños, pero uno se salva. Lo salva alguien de su propia familia, lo cría en su propia casa y será el que sacará de allí a todo el pueblo pasando por las aguas. Moisés, que de adulto será el libertador, de pequeño necesitó ser sacado del agua para ser liberado. Cuarenta años después, Moisés, de adulto, sale a ver la condición de sus hermanos, los de la misma raza y ve las persecuciones, las opresiones, trata de hacer justicia, usa la violencia y no consigue nada. Es acusado, condenado, tiene que huir. Moisés quiere hacer justicia, pero se equivoca el método. Moisés tiene que huir al desierto y en el desierto vive durante otros cuarenta años. Se casa, tiene hijos, vive bajo tiendas como un pastor nómada y durante cuarenta años vive en la soledad del desierto hasta que a los ochenta años en una zar sardiente se encuentra con el Señor que le llama y le da la tarea fundamental de su vida. A veces se lee la vocación de Moisés en clave vocacional, pero se olvida que el hombre tenía ochenta años. No es la llamada de un joven, es la llamada de un hombre maduro que cree haber llegado al final, pero los cuarenta años decisivos serán los últimos, los de la gran obra. Estos números no hay que tomarlos literalmente. También aquí hay una enseñanza teológica y simbólica. Una vida de ciento veinte años está dividida en tres etapas de cuarenta. La primera fase, preparación, estudio. La segunda, meditación en el desierto. La tercera, actividad a favor del pueblo. Fueron necesarios ochenta años de preparación para que Moisés se convirtiera en un hombre capaz de liberar a su pueblo, de llevar la palabra de Dios al pueblo de Israel. Moisés se resistió y finalmente cedió. Moisés no fue él quien pidió esa misión. Hizo todo lo que pudo para rechazarla, pero el Señor se la impuso y él la aceptó. Moisés regresó a Egipto, habló con el faraón y le pidió que liberara al pueblo. El faraón se negó. Moisés habló en nombre de Dios, el Señor. El faraón dice que no conoce a ningún señor. ¿Quién es el Señor para que yo le obedezca? El Señor soy yo. Soy yo quien manda. El faraón se opone y hace el trabajo aún más difícil. Y parece que Moisés fracasó. Pidió libertad. No se la concedieron. En vez, la condición de los trabajadores se empeoró. En este punto, el Señor comienza el enfrentamiento. La historia de las plagas de Egipto es una especie de epopeya, de lucha heroica entre Dios y el faraón, el hombre dominante y Dios, que es todopoderoso. Es un choque épico. El faraón no entiende la intervención de Dios. Las plagas son signos que indican un poder divino que el hombre orgulloso no reconoce. El corazón duro del faraón se endurece cada vez más. Y en cierto momento, después de decir que el faraón endureció su corazón, el narrador dice, el Señor hizo duro el corazón del faraón. Es decir, el Señor continúa en su dirección y el faraón se volvió cada vez más terco. Es el principio del final. La décima plaga es el verdadero golpe y el trágico acontecimiento de la muerte del primogénito. En ese momento, el faraón cede y deja ir a Israel. El pueblo se preparó en la noche de luna llena de primavera, en la fiesta de la Pascua, para partir. Comieron apresuradamente la Pascua del Señor, pan sin levadura y cordero asado, con cuya sangre marcaron los postes de la puerta como señal de su presencia. Y el ángel exterminador saltó, pasó más allá. No golpeó a Israel, sino solo a Egipto. Y en esa noche, Israel escapó. No tomaron el camino principal. Tenían miedo de los guardias egipcios. Se fueron al desierto, fuera del sendero. Se perdieron en el desierto. Llegaron a los pantanos de Yamsut, el mar de cañas. El faraón cambió de opinión. Carácter extraño, inestable. No puede mantener una posición. Se decide y luego se retracta de su palabra. Va tras Israel. E Israel queda atrapado entre el ejército egipcio y el mar. Es un acontecimiento dramático, en el que se arriesga a morir. Pero en una noche de tormenta, Israel atraviesa las aguas. Moisés, que fue sacado de las aguas, ahora atraviesa las aguas, saca fuera a Israel. Y a la mañana siguiente, Israel vio a los egipcios muertos en la playa. Y vio que el Señor había luchado con ellos. Ellos habían confiado en Él y el Señor había hecho su trabajo. Quiero cantar en honor del Señor porque ha triunfado admirablemente caballos y jinetes arrojado al mar. Así cantan las muchachas junto con Miriam, hermana de Moisés. Y en esa mañana de Pascua, Israel celebra. Es libre. Es un pueblo nuevo. Comienza una nueva historia. En el desierto, el viaje comienza. Y en el Sinaí, la historia se detiene. Israel acampa. Moisés sube al monte y recibe la ley del Señor. Y en este punto, el que ha recogido todo el material del Pentateuco, ha reunido la colección de leyes. A partir de la llegada al Sinaí, ya no tenemos narraciones de episodios, sino una antología de leyes, normas, de auténticos códigos de vida civil y normas penales. Así que del capítulo 25 al 40 del Éxodo, encontramos todas las indicaciones legislativas y rituales. Y luego entramos en el libro del Levítico, que es el corazón del Pentateuco. Pero se trata de la ley. 27 capítulos de normas. Un auténtico código jurídico. Y luego, en el libro de los números, todavía la primera parte con las leyes, hasta que el viaje comienza de nuevo. Noten que al centro del Pentateuco está el cuerpo legislativo. La primera parte es una narración del viaje hasta el Sinaí. En el centro, el Sinaí es el regalo de la ley. Luego Israel reanuda el viaje desde el Sinaí y se dirige a la tierra prometida. A través del desierto, otros episodios, momentos de incertidumbre, momentos de duda. Israel no es fiel. Acaba de jurar lealtad al Señor e inmediatamente después construye el becerro de oro. Israel no confía en Dios. Duda de su presencia. Se revela y es tan terco como el faraón. Reconocen la insistencia del narrador profético. Busca educar al pueblo mostrando los errores de los antepasados. Y la historia de Israel en el desierto, contada en el libro de los números, llega al umbral de la tierra prometida en la zona de Moab, el actual Jordán. En el monte Nebo, donde se ve un gran panorama de la tierra prometida. Allí la historia se detiene de nuevo. Allí Moisés muere. Pero antes de morir, da el gran discurso. Los tres grandes discursos finales contenidos en el libro del Deuteronomio. Los tres grandes discursos finales contenidos en el libro del Deuteronomio. Los tres grandes discursos finales contenidos en el libro del Deuteronomio.